Son las 7 de la mañana, 5 minutos, recuerdan la ley de educación sexual que ha causado tanta polémica, controversia, que de hecho como que se le echaba un poquito de tierrita y ha quedado guardada en la gaveta, pues parece que sale a relucir nuevamente. Hoy está con nosotros el señor Rupert Neblet de la Alianza Evangélica de Panamá y Alianza por la Educación y la Familia, precisamente para hablarnos de este tema. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván. Óigame, según nos contaba usted, esto resurge nuevamente en la Asamblea, aparentemente a partir de hoy. Sí, y resurge de una mala manera, de una pésima manera. ¿Por qué? Estamos a días de iniciarse los carnavales y nosotros lo que estamos interpretando es que a pesar de todas las cartas que se han enviado al presidente de la Asamblea, a la Comisión de Salud, explicándosele las razones por las cuales los padres sí queremos participar en un proyecto de educación sexual, pero tenemos reserva en torno a algunos temas. A pesar de esas cartas, a pesar de las convocatorias que se nos han hecho y que luego se han cancelado, a dos, tres días de los carnavales, hoy se pretende discutir en primer debate la ley sexual. Ahora, yo recuerdo hace meses atrás, el año pasado, de hecho, que hubo un debate en la Asamblea, de hecho, con una gran cantidad de invitados, con varias representaciones de nuestra sociedad. Había enfermeras, había maestros, había de todo un poco. ¿No había representación ahí entonces suficiente en ese momento? Claro, y la inmensa mayoría de los que fuimos a la Asamblea, identificamos y aceptamos que hay una problemática real con los embarazos entre adolescentes, pero hicimos un planteamiento firme de que este proyecto de ley, que lo que trae es importar modelos fallidos de Colombia, Argentina, España y otros países, lo que planteamos es que este proyecto de ley, lejos de solucionar el problema, lo iba a agravar. Ok, para englobar un poco y que entendamos, y quizás a algunos se les ha olvidado, esta ley, ¿qué busca? Disminuir los embarazos en adolescentes, básicamente. Eso es lo que plantea, pero cuando tú comienzas a ver el articulado, te habla de darle derechos sexuales a menores de edad. La ley comienza diciendo que el ámbito de aplicación del mismo es entre escuelas de educación básica general. ¿Cuáles son las edades de los que van ahí? Esta es una propuesta del doctor Adames. Del doctor Adames y de la Comisión de Salud de la Asamblea, aunque detrás de ellos hay otras organizaciones que nosotros tenemos bien identificados. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es el punto más crítico desde el punto de vista de ustedes? El punto más crítico es que el ámbito de aplicación de la ley está dirigido a menores de edad, de 6 a 15 años, porque habla de que será aplicado en todos los centros de educación básica general a nivel nacional. Entonces, si esta ley va a ser aplicada a menores de edad y no se quiere consultar a los padres, ni tomar en cuenta la participación de los padres en aquello que va a afectar a nuestros hijos, tenemos un problema. ¿Ustedes están de acuerdo de que sí se necesita una ley? Totalmente de acuerdo. O simplemente que se deje como está en este momento. No, nosotros queremos que se legile sobre la materia. Pero que se les tome en cuenta para conversar, para debatir. Y que se tome en cuenta lo que dice la Constitución. El artículo 56 de la Constitución dice que el Estado protege la maternidad, el matrimonio y la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Y usted no puede hacer nada para remediar un problema tan complejo como el problema de los embarazos entre adolescentes, dejando a un lado a los padres de familia. Una de las quejas principales era, y no en la consulta precisamente, sino en la ejecución de la ley, era que no se tomaba en cuenta los padres y que los menores estaban en capacidad de tomar decisiones trascendentales en este tema. ¿Eso es cierto? Sí, el hecho de que un menor sea encontrado teniendo relaciones sexuales con un adulto, y el menor diga, no, lo que pasa es que yo lo he consensuado, esto nos plantea un problema porque esto... ¿Y eso lo dice la ley? Claro que sí, en el artículo 5, se pretende darle derechos sexuales, dice, a toda persona. Pero cuando usted ve el ámbito de aplicación, usted entiende que toda persona es un niño de 6 a 15 años. O sea, que un adulto que tiene relaciones, que actualmente es penado por la ley, podría salir librado de cualquier delito, ¿no? Exactamente. O sanción. Así mismo es. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen aparte de este tema de que se les incluye en la conversación? ¿Qué, específicamente, qué modificaciones o qué aportes harían ustedes en este sentido? Sí, hay varios 4 o 5 artículos, el artículo 5, 20, 3, 7, 8, que realmente desvirtúan todo el propósito. Por ejemplo, la ley habla de que, en la exposición de motivos, de que el 75% de los niños, de las adolescentes embarazadas, vienen de hogares que tienen problemas de desintegración familiar. Plantea eso, pero luego te habla de, en el artículo 20, de fertilización in vitro y todo lo demás. Ese es un tema que no tiene nada que ver con una ley sexual. ¿Fertilización in vitro para menores de edad? Bueno, para mayores de edad. Pero, ¿por qué incluir un aspecto de... Es que a eso es a lo que me refiero. O sea, si ese es un tema para mayores de edad, adultos, ¿por qué en una ley de menores? Exactamente. Entonces, la impresión que nosotros tenemos es que esta ley está desvirtuada con una serie de artículos que se están planteando aquí, por lo que nosotros proponemos que la Comisión se siente con la Alianza Panamia por la Vida de la Familia, con todos los sectores de la sociedad civil que están preocupados por la problemática del embarazo entre adolescentes, pero que no se nos imponga esto, que al final lo que hay detrás de esto es la intención de imponer modelos que han sido un desastre en otros países del continente. ¿No han funcionado en otros países estas modificaciones? Sí han funcionado. Han contribuido a que haya más embarazos no deseados, incremento de las enfermedades de transmisión sexual, incremento de los casos de VIH-Sida, porque lo que la ley pretende es repartir condón a diestra y a siniestra, repartir pastillas anticonceptivos sin saber si esas pastillas pueden o no hacerle daño a los menores que lo están consumiendo, y nosotros nos oponemos rotundamente a eso. Ustedes alegan de que hay una separación o un distanciamiento del padre de familia en estos temas sexuales del menor de edad. Distanciamiento total. Y proponen entonces lo contrario. Exactamente. Un acercamiento del padre. La otra cosa es que... Por tradición es un tema tabú dentro de la familia, no sé si a nivel latinoamericano, pero por lo menos en Panamá es un tema que muchas veces los padres no quieren abordar con sus hijos. Pero fíjate Iván, para eso hay un instrumento que se llama Escuela para Padres, que maneja el Ministerio de Educación. Para padres de familia. Para padres de familia, padres y madres. Esto permite que a los padres se les dé información, se les capacite, se les prepare para que ese rol importante, como primer orientador de sus hijos, ellos puedan realizarlo si no saben realizarlo. ¿Y esta propuesta no habla en lo absoluto sobre el acercamiento y sobre la utilización de esta escuela para padres de familia? Lejos de eso lo que hace es que excluya a los padres en la toma de decisiones sensibles. Ok. ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea? Porque usted me comentaba que esto va a la comisión y que probablemente se va a acelerar un poco. Claro. La información que tenemos es que hoy se va a reunir la Comisión de Salud a las 9 y 30 de la mañana, aun cuando en la agenda del día no está el tema de la discusión del proyecto 61, Ley Sexual y Reproductiva. ¿Y esta reunión es solamente la comisión o hay invitados? La reunión está abierta. Está abierta. Todo lo que pueden asistir. De hecho, nosotros estamos convocando a nuestra membresía y a las personas interesadas en la temática a que se hagan presente hoy en el auditorio, en el cuarto piso, para que nos ayuden a presentar nuestra posición relativa a esto. Ok. Y una vez que esto pase por la comisión, ¿iría a primer debate? No, en la comisión se da el primer debate. Ya se da el... O sea... Luego pasa al pleno... Al pleno para segundo debate. Para segundo y tercer debate. Pero es en la comisión el primer debate donde hay la gran oportunidad de que el debate sea enriquecido, de que la propuesta sea modificada y que se lleve una propuesta consensuada al segundo debate, lo cual no se ha hecho hasta el día de hoy. Señor Rupert Neble, muchas gracias por pasar por acá y pues darnos un punto de vista ante esta situación que definitivamente concierne a todos los panameños. Gracias, Iván.